Este fiera, ¿quién es? Eres tú. ¿Cómo voy a ser yo si no llevo bigote? Encarcelado. La merienda. Hola, Menchu. Ala. Oye, qué buena pinta tiene, ¿no? Hombre, producto nacional de vera y no los ultraprocesados, eso que se como en los niños ahora. Pero esto no es un poco grande para mi sobrino. Es que la mitad es para mí, porque esto yo... Ya sabes. Vale. Ala. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Eh, nada, nada. Estos son las interferencias del más allá, que a veces... ¿Verdad? Oye, sobrino, ¿por qué no te subes a comerte el bocata a tu habitación? Venga. Vosotros también tenéis que hablar de cosas de mayores. Vete. Venga. Va a sentar mejor el bocadillo y todo, venga. Venga, Pablito, que el bocadillo es para merendar, no para cenar. ¿Eso es lo que yo creo que es? ¿Sólo hay una forma de comprobarlo? Ya, pero eso que estás pensando... está mal. Está muy mal, muy mal, muy mal. Además, que me agrada si nos quedamos con las ganas, ¿no? No, no pasa nada a la vida. No pasa nada. Pero bueno, también te digo, por otro lado, que cuando hemos llegado, el walkie ya estaba encendido. De hecho, lo has apagado tú, off. Off. ¿Y quién soy yo para apagarlo? ¿Y quién soy yo para decirte a ti que no hagas algo? Está feo eso. Está feísimo. Yo creo que lo podríamos... ¿no? Un momentito, un momentito así. Un touch. Un touch. Un poco para confirmar. Sí, sí. Vamos, lo que haría cualquier persona. Exactamente. ¡Hostia! ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Te has dado una opción? Sí, me dame una opción. Espera, espera. ¿Están en el desvalo muy perros? ¿Qué? No, que tenía muchas ganas de que pasara esto. Pero volcarlas tanto. Uy, Marta. ¡Esta, por favor! ¡Una araña! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tengo una araña! ¡Ah! ¡Que tengo una araña! ¿Qué? ¿Aquí? ¡Una araña! ¡Ah! ¡Madre mía, madre! ¿Qué da como impresión, ¿verdad? ¡Una araña! Madre mía, San Pancracio, estoy plena. ¡Ahí está! ¡Quítamela! ¡Ay, que no veo nada! ¿Eso de verdad que te parece lo que nosotros pensamos? ¿Por qué? Por favor, por favor, una cosa, por favor, no nos pongamos... ...efusivo también. Es lo que parece. ¡Quítamela, por favor! ¡Mátala! ¡Aquí, qué mato! ¡Ah! ¡Oh, mi hermano, que tiene pinta, pero es un fiera! No, porque Marta no tiene pinta, tiene pinta Marta. Lo que tú te propongo no hace falta, Marta es... ¡Vamos! ¡Vale, voy! ¡Pero que mi hermano es un titán! Porque Marta parece que es un... 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 un lisebérico en peligro de extinción, ¿sabes? ¡Quítate los dos! ¡Ah, pero ella más! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya de ahí no va a salir! Es fuerte, pero es que... Es que hay todo encima de nuestras cabezas, todo... Eso me da un poquito de... Entre... ¿no? La cosita. Sí. Sí, aquí no... Aquí no podemos estar, ¿no? Eh... Buscamos un sitio que... Sí, donde no hay que matar a nadie. Eso. Sí, aquí no podemos estar... 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 Gracias.